... Año tras año y de fiesta en fiesta se siguen reproduciendo agresiones contra las mujeres... ...sin descanso y estamos convencidas que está en manos de todas las personas... ...terminar con esta dramática situación... ...es por eso que H. Bildu va a trabajar este verano una campaña... ...por unas fiestas y recintos festivos sin agresiones sexistas... ...que son consecuencia del patriarcado... ...y que garanticen que en todas las personas podamos vivir las fiestas libremente. Mirar los mensajes del móvil a la chica, controlarla, su vestimenta... ...y condicionar sus horarios de disfrute con las amistades... ...son acciones sexistas. Insultar a una chica por tener una pareja del mismo sexo es una acción lesbófoba. Decir comentarios obscenos son agresiones verbales. Tocar los pechos o el culo de una mujer son agresiones sexistas. Besar a una chica sin conocerla u obligarla a hacerlo es una agresión sexista. Si la chica ha dicho no es no. Que no quiera mantener una relación sexual es una violación. H. Bildu quiere mandar un mensaje claro y contundente. Tolerancia cero ante todas las agresiones sexistas. Porque no es no. H. Bildu quiere mandar un mensaje curbiense a la espera de Delhi. Rom Planning